Vamos a invitar al escenario desde San Pedro al grupo Mala Vida. Un aplauso para ellos, chiquillos. Hola, buenas tardes a toda la gente presente. En esta tarde, nosotros somos Mala Vida, una banda de San Pedro. Y queremos dar las gracias por la invitación y el tributo a Hernán Moraga para Descanse y a toda la gente aquí apoyando a la causa. Eso. ¿Cómo estamos? Vamos con el primer tema que se llama Voy quemando. Voy quemando mis palabras que no, que no caigan, que no destruyan mi aliento. Voy quemando mis palabras que no, que no destruyan mi aliento, que no destruyan mi aliento, que no destruyan mi aliento, que no destruyan mi aliento. Voy quemando mis palabras que no destruyan mi aliento, que no destruyan mi aliento, que no destruyan mi aliento. Y también las gracias por la leche. Y también las vivencias que no destruyan mi aliento. Y también las manos como iguales que no destruyan mi aliento. Porque mando mis palabras que me dicen Que me engañan, que te escuchan Mira esto que me dicen Y me callan Y me callan Esa llama no arderá No arderá Esa llama no arderá No arderá Esa llama 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 no arderá Gracias. 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 No es tarde para hacerlo, nena, tú también lo puedes hacer. Ahora los días se sienten bien, ahora necesitaba un momento de pasión. Nena, acompáñame, ¿está viendo vos? Encontré algo que hacer y que no tengo. Y yo quiero saber cómo será, no quiero morir antes de haber vivido. Encontré algo que hacer y que no tengo. Y yo quiero saber cómo será, no quiero morir antes de haber vivido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, gracias Muchas gracias Aguante, aguante Cicatriz Estoy herido de cicatriz No puedo parar ¿Cómo sacarlo de mi cabeza? ¿Puedo estar ya? Perío que estoy cayendo Alguien dijo No tengo solución Me está botando de todos lados Me escupen el suelo Mesa cega arrepiando panos conmigo Me está botando de los pies Perío que estoy cayendo Alguien dijo No tengo solución Si te sientes destruido Y no sabes por qué es así Corres por lograr lo mejor Dejaste las heridas atrás Tú messä Tú me tienes Tú me tienes Tú te has ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Muchas gracias, gracias a toda la gente Bueno, nosotros somos Nuevamente le decimos, somos Mala Vida Un grupo integrado por gente de Quillota y de San Pedro Llevamos dos años ya en la trayectoria Y muy feliz de compartir nuestra música con ustedes, chiquillos Vale, bacán, aguante Vamos con el siguiente tema Que se llama Juegos de Sangre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me conllejo, no me disparo, estas sueñas que apretan, hoy celebro tu marzo, tu mirada acentuando, se domina el lebrato, esta herida que me apretan sobre mis botas, de mis manos, hemos cada cara dejo, hemos cada cara dejo, hemos cada cara dejo. Canto sobre los muertos, tienen su armamento, seco, sin pasamiento, y que tus palabras os pidan. Hoy luego comienzo, pues si no te hiciste, ya, pues si no te hiciste, ya, pues si no te hiciste, ya. Y me miras desde abajo, pero yo no estoy de caso, y me entresas, es un atazo, me dio la corto preso, al cajito, los campagos, de cadena pisada, por esta trampa, por esta izada, he embosado a cada tacho, embosado a cada tacho, embosado a cada tacho, embosado a cada tacho. Juntos de cantos, sobre los muertos, tienen su armamento, para ti, para ti, para que la vida, lleno, se va cayendo, y tú para la tacho, irá, que un nuevo comienzo, más que no te hiciste, ya, más que no te hiciste, ya, más que no te hiciste, ya. Juntos de cantos, Juntos de cantos, sobre los muertos. Y todos los enormes tienen su armamento Para quitarme la vida Seré sin más aliento Que tus palabras nos dirán Un nuevo comienzo Hoy si no te distinguía tanto Sobre los muertos Y todos los enormes tienen su armamento Por aquí cerne la vida Por la vida Por la vida Por la vida Salud Vale, chiquillos Bueno, este es nuestro último tema Nuevamente queremos dar las gracias por la invitación Porque falta roca aquí entre medio de la gente Que no se extinga nunca, 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 nunca Jamás Vamos con el tema que se llama No lo sabes No lo sabes ¿Tú lo sabes? No lo sabes ¿Tú sabes? No lo sabes No lo sabes Esta visión de poder Y tu podrida moral Se ha llevado ayer Que la vida heredará Destrucción Alineación Conquistar Conquistar El terminal Destrucción Alineación Conquistar El terminal Destrucción Alineación Conquistar No es terminar Deja el grado, con la gota, provocando la miseria, hace poco, ya le queda, ahora naces, llora creces, solo mueres, mueres, mueres. Concentra todo alrededor, mira lo que ya no ves, lo que se vende una vez, o solo causa dolor, si no lo sabes, ahora le ignora, tu decadencia, ya era tu onda. Concentra todo alrededor, mira lo que ya no ves, o solo causa dolor, si no lo que ya no ves, lo que ya no ves, o solo causa dolor, si no lo que ya no ves, no te importa, no he sido, no te importa. Gota, gota, provocando la miseria, hace poco, ya le queda, ahora naces, ahora creces, ya la mueres, mueres, mueres. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Muchas gracias, gracias, gracias. Hola, 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 sí. Bueno chiquillos, ¿cómo estamos? Saludos, ciudad de Giyota, centro cultural. Somos de camino igual. oye nosotros queríamos agradecer como dijo antes la otra banda la invitación que nos han dado nosotros como banda es importante estos momentos tener la música a nuestro lado siempre importante, nunca falla, siempre hay que tenerlo en la vida así que vamos a tocar un poquito de nuestra música nosotros somos de acá de Quillota también, hace rato que estamos tocando así que es bueno el momento para aprovechar de escuchar música para chiquillos ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Siguiente tema Bueno cabros, nosotros tocamos más o menos música más o menos funk más o menos rock tenemos un menjunje de cosas musicales Siguiente tema se llama Operación Comando y habla de cuando uno estaba en el colegio y tenía que copiarle la prueba. Así que nos pasamos a fantasía. Operación Comando. Operación Comando. Operación Comando. Operación Comando. Empieza acá. Operación Comando. Estoy contentioso, espero ser soñar. Es un poco vergonzoso que tenga que comprar. Más de la vuelta, sale a caminar. Pero hace nada que empiece el engaño. Te mando una prueba y salgo muy confiado. Guardando de cuenta, todo equivocado. Desde aquí un cuadro la acabo de salvar. Me siento afortunado, salgo a vacilar. Operación Comando. Empieza acá. Operación Comando. Operación Comando. Música 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 Somos cinco Les dejo acá Al Franco Este siguiente tema Tiene por nombre Hiperfunk Tema antiguo Que nosotros creamos Nuestra época De colegiales Cuando tenemos Así unos pendejos Y este tema Nos trae buenos Buenos momentos Precisamente por el funk Que viven nosotros Que viven todos Cada uno de ustedes Es el funk Salgo de casa Y me prendo uno Por un poco No dejo un segundo Donde está la sala Para poder tocar Cuando recuerdo A tu hermana Vamos a costar Busco el mená Y a lo escopo Encuentro con Gracias Amos todos Colocamos la guitarra Sin la batería Hoy tocaremos Pero ya ni me día Hiperfunk Hiperfunk Hay que hacer más temas Escribir más legras Si fue una mina Le viro los tetas Si fue de una tolada Divertida Salimos en la noche A su fiesta respectiva Mira un ambiente Está indecente Me siento bendito Entre toda la gente Hiperfunk Es lo que yo digo Hiperfunk Es lo que yo toco Hiperfunk Hiperfunk Oh Hiperfunk 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 El hiperfuck, amigos. Vale, chiquillos, que aguanta el rock. Hace rato no tocábamos en vivo, Gustavo. ¿Cómo se siente? Hace harto rato. Me gusta rico. Sí, la música es bonita. Sigo siempre en tal instancia de poder mostrar nuestra música, la verdad. Y gracias a ustedes por venir también. Siguiente tema también sigue la misma filosofía de la fiesta, el carrete. Y el tema se llama Únete a la fiesta. Algo distinto puede ser. Y el tema se llama Únete a la fiesta. Y el tema se llama Únete a la fiesta. Y el tema se llama Únete a la fiesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola, hola. Hola, chiquillos. ¿Se acopla el micrófono? Ah, 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 ah. Nosotros somos chatarra. Venimos de Ijuela a colaborar en esta noble causa. Un saludo a Panchito que nos invitó a Ojo con el Rock para que lo sintonicen en Radio Quillota. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cuando quiera. Vamos. 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 ¡Gracias! Ya, apúrense, apúrense. Le quedan muchas bandas, esto ya. Esto se llama La Hueaita. ¡Gracias! 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 La carretera en una sola dirección. Vas caminando con tu lúmura y seducción. Vas caminando, vas caminando yo y yo. ¡Gracias! 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 ¿Algún problema? Esta canción se llama Cocaína Cocaína Mi dinero Ya no es nada Ha pasado mucho tiempo, hoy me toca descansar La historia es similar a lo que tuve que enfrentar Con exceso de sudor y muy poco de pudor Caminaré con la soledad a mi favor Mientras la mañana se divide con el sol Los días son más de amor, se termina con la luna Caminaré con la soledad a mi descontrol Si me vuelves a mentir Te juro que te voy a repartir Una parte para mí Otra para los amigos Otra parte para ti Y la boca tengo en el papel Y la boca tengo en el papel Despertame por la mañana Y llévanme de la voluntad Despertame por la mañana Despertame por la mañana Despertame por la mañana Despertame por la mañana ¡Gusano verde! Despertame por la mañana 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 ¡Gracias! Bueno, este show va dedicado para mi amigo Ossi, lo conocí desde muy chico cuando yo era calerano, vivía en la baqueda, y siempre nos tomábamos la tocata del fortín, y siempre tiró buena onda, siempre fue buen amigo, por eso merece un homenaje, por eso estamos hoy día aquí todos, a Gaby, Ingrid, Pelaito, Pesoñil, gracias. Gracias por existir, Tarrito, todo. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Y bueno, este es nuestro último tema. Y esto se acaba. Pero igual dar las gracias al Danilo Mazuela, de Spectral, que vino a apoyar. Lamentablemente, por problemas laborales no pudimos tocar hoy día. Pero igual prestó la batería, vino a ayudar al mar. Así que, puta, de eso se trata, con ayudarnos entre todos. Ser amigo, hermano en esta web. Con este nos vamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.